Pintar es fácil si cuentas con buenos maestros como Gauguin, Cézanne o Van Gogh. Aprende paso a paso y disfruta pintando con plantillas de sus obras. Con Pintar es fácil de Salvat, tu éxito está asegurado. Primer fastículo y todo lo necesario para pintar tu primer cuadro, sólo 695 pesetas. Garantía Salvat.